Muy buenos días, estamos aquí en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, con la buena noticia que ya están trabajando con esta nueva administración sindical y actualmente usted como regidor está llevando adelante un magnífico trabajo. Quisiera que nos platicara cómo se están desarrollando ahorita todas las situaciones. Bueno, sí, efectivamente estamos trabajando aquí ya con el nuevo secretario general de la sección 19, mi compañero Fernando Vázquez Bustos, donde ya está atendiendo la demanda general que le ha presentado la clase trabajadora y bueno, como lo dijimos, es un compañero con mucha experiencia y la está poniendo en práctica. Ahorita, ya a fin de año, está pendiente de que se cumplan con todos los compromisos establecidos con el trabajador, como son los pagos de aguinaldo, como son los acuerdos que están convenidos bajo minuta a favor de los trabajadores. Y de esa forma, bueno, lo estamos apoyando como parte de este gran equipo de trabajo que representa, tratando de tener un buen cierre de año en estos días y esperemos pues que todo salga como se tiene pensado. Se está trabajando de manera muy responsable, muy puntual, atendiendo toda la necesidad de los compañeros con este nuevo inicio de la dirigencia sindical. Muy importante, señor regidor, pues está muy bien. Actualmente lo están atendiendo las actualidades, lo están atendiendo todas, después de ese triunfo lo están dando su lugar, están entregando cuentas claras, están entregando las cotas correspondientes en el municipio. Efectivamente el gobierno municipal está atendiendo todas las propuestas que le ha presentado ahorita el compañero Fernando Vázquez Buscos en su calidad de secretario general, lo están respetando tal como lo marca en el aspecto jurídico, le está reconociendo su liderazgo y le reconoce en esa representación sindical que tiene al frente de la base trabajadora con la membresía de 1.056 compañeros agremiados al SUSPE que pertenecen al ayuntamiento. Se está atendiendo por parte de las autoridades toda la demanda que él presenta. Cosas muy importantes que nos dice el señor regidor, pues que actualmente no hay retención de cotas, todo está al corriente. Efectivamente vamos al corriente ahorita, el ayuntamiento no se ha retrasado con los pagos que tiene que liberar en tiempo y forma al sindicato para que el sindicato a su vez haga lo mismo con sus compañeros trabajadores. Esperamos tener un buen cierre de año y tener un buen inicio del próximo, si Dios así lo permite. Regidor, pues estamos viendo que usted también en su administración al frente del municipio ha logrado una cosa muy importante que ha estado tanto en las peticiones ciudadanas y pues ha hecho pues mucha gestión ciudadana. Quisiera que nos platicara de ese trabajo que viene haciendo. Bueno, pues de igual forma en la regiduría pues estamos atendiendo las peticiones que los ciudadanos nos presentan. Sabemos que es bastante fuerte la demanda. Sin embargo, tratamos de cumplir a lo máximo el recurso que logramos canalizar a través del gobierno municipal y que nos ha autorizado el presidente municipal, el doctor Manuel Añorbe Baños, pues los hemos aplicado en las obras en los lugares donde más se requiere, en las partes altas de las colonias. Hemos estado trabajando de manera conjunta con el síndico Rodolfo Escobar Ávila y eso nos ha permitido iniciar obras y terminarlas al 100%. Hasta ahorita se han hecho obras de calidad con todos los servicios y esa coordinación de esfuerzos y de ideas nos ha permitido ampliar más el recurso y que los ciudadanos se han beneficiado durante este periodo de gobierno de esa forma. Señor, pues regidor, pues muchísimas gracias por esta bien entrevista. ¿Algún mensaje de fin de año para las personas, pues todos los coamigos que nos ven tanto por redes, no solamente por televisión, sino en Europa, Estados Unidos, Canadá y que están atentos por medio de correos, Facebook, Twitter, de toda la información que están mandando. ¿Algún mensaje para todos ellos? Bueno, pues decirles a quienes nos ven a través de este medio que Acapulco los espera para que nos visiten como parte del gobierno municipal, como parte del cabildo. Les hago la invitación para que nos visiten Acapulco. Acapulco se encuentra limpio, con unas playas muy limpias, hay mucha seguridad. Ahorita, qué bueno que los tiempos están cambiando de manera favorable para que los visitantes estén seguros en Acapulco. Las autoridades van a estar muy atentos cumpliendo con la responsabilidad que le confiera cada uno de ellos para que tengan confianza y los visiten en estas temporadas de fiestas navideñas que se aproximan para que estén acá con nosotros en Acapulco. Van a ser bien recibidos. Muchísimas gracias. Su nombre y cargo, por favor. José Cruz Sánchez Sánchez. Soy regidor del gobierno municipal de Acapulco. Gracias.